Para armar una caja de camiones necesitas una olla, así como esta, y vas a colocar la parte donde va este, miren el primerito. Lo colocas acá, la primera pieza que vas a introducir es el pedal o el crán, este le va a sujetarse acá en este vacío. Le agarras y lo introduces así, miren el gancho ingresa acá, una vez que está ahí, este de acá lo vas a sacar acá, miren. Y este, así debe quedar, este ha sujetado acá y este otro ha sujetado acá, miren, y listo. Ahora empieza con los piñones, mira, sus linas, todo tiene que estar exactito aquí, no mirenlo, antes de introducir la mano, este arma, aquí este entra acá y este chiquito que tú miras entra acá, observa, así de. Y listo, ese es todo. Después pruebas moviendo esto, miren, ahí tiene que mover justamente el piñón que va en el crán, miren, ahí tiene que ajustar, miren, todo tiene que estar moviéndose. Y esa es toda la aprobación. Como ven, hasta el momento consta de un repuesto, dos repuestos, tres repuestos con sus piñones, esta es la caja de piñón y ese es todo. Ahora vamos a introducir las uñas del selector, este LTR va volteado, va abajo al primero, LTC va en el medio acá y LL va arriba, iría así, miren, su conformación sería así. Ahora vamos a armarlo. Empezamos con LR, va volteado abajo, miren, volteado así, así lo volteas, introduces y lo vas a agarrar aquí en el selector y hasta un B. L, C va en este otro piñón y lo miramos mirando hacia ti, así, introduces y lo agarramos en el otro selector, ya está bien. Y LL va en este de acá, en el, donde va el piñón de arrastro y lo colocamos ahí y te debe quedar así, miren, te cercioras que todos estén ingresados correctamente dentro del selector, las uñas o las palanquitas de cambio. Después agarras su eje, la introduces así, miren, y ya está bien, metes un golpecito así y listo. Tienes que girar así, es momento de colocar el cigüeñal y para eso pruebas así, miren, esto está, por ejemplo, bueno, pero si suena algo como chuchu, es porque está flojo. Y la parte del piñón chiquito que ves del piñón de levas va mirando a ti y el resto se introduce así, miren, esto debe entrar suavecito, sin presión. Introduces, dile, golpeas despacio y listo. Este cigüeñal que tú estás mirando acá, mira, este, esta mitad de acá de la cigüeñal, la mitad debe chocar aquí en el filo, la mitad. Lo verificas de costadito, miren, ve, en la mitad, ese es porque ya está bien introducido. Ahora pruébalo siempre, mira, mira el de costado, ve, mira cómo se mueve con todo el piñón del crán, todo tiene que moverse, ve, me das cuenta, es porque está la caja correctamente armada. Ya casi estamos en la mitad de la calle, consta, miren, ve, una pieza, dos pies, tres pies, cuatro pies, cinco piezas y seis piezas, ve, cualquiera lo puede hacer, en casa es peor, si es varillero, varillero es lo más fácil que existe para armar. Después vas a agarrar su otra tapa, mira, cerciorate que todo esté bonito, limpiecito, agarra su tapa, introduces, te guías de acá que ingrese ahí, introduces y también te cercioras que ingrese acá, ve, acá y acá. Y suave, moviendo, vas golpeando poquito a poquito. Por lo general este no quiere entrar rápido y esto se debe a este pin del selector y a este de acá, miren, estos ingresan acá, miren, ve, estos agujeritos de acá, entre uno y acá. Y aquí a veces, muchas veces demora en entrar este del selector y a veces por acá se choca y por eso tienes que moverlo o alzarle una superficie alta y mirarle de costadito que ingrese. Cuando introduzcan la caja a la tapa, tienes que agarrar un martellito y empieza por golpear en esto, dale ahí. ¿Por qué en esta punta de acá? Porque acá tiende a entrar más rápido esos fines del selector y el otro eje. Entonces te das acá y es muy posible que se cierre, pero tiene que cerrar muy bien, así ve, cerradito, ¿lo ves? Muy cerradito. Y también tiene que entrar suave, no presionado. Así vas a armarle la caja. Mire, ya hemos armado prácticamente la mitad. Ahora vamos a introducir sus pernos. Introducimos. Ajustamos un lado y te vas al otro lado acá. Lo giras y te debe quedar ajustadito todito. Ahora vamos a colocar los piñones de levas. Extraes este retén para que mires dónde está el punto. Una forma de ver cómo está, si ya está en punto, no es mirando acá. Esta chavetita debe ir direccioncita de acá. Estos son los piñones de levas. Ahora quiero que miren bien. Acá hay un puntito, mira, ¿lo ves? Mira, injustamente en un diente está un punto, una rayita, una bolita, ¿lo ves? Está mi uña acá. Este debe entrar aquí, ¿ve? En esta rayita acá hay unos puntitos, ¿ve? Ingresa en esta otra bolita de acá y debe trabajar ahí, ¿ve? Y eso es lo que vamos a hacer justamente con esto. Agarramos el piñón grande, este ya tiene. Introducimos por acá. ¿Ven? ¿Ven esta bolita acá, este redondito? Es el punto. Y miren, acá este es el diente que justamente va a dirección de la chaveta, ¿ve? Y este ingresa justamente ahí. Ya está en punto sincronizado los piñones de levas. Colocamos su retén, colocamos su eje, el eje tiene que estar esta parte mirando hacia abajo, son de las varilleras, así, ¿ve? Colocamos un resortito y este de acá va mirando hacia abajo, mírame. Este mirando hacia arriba e ingresa ahí. Después colocamos su pernito. Ajustamos. Te debe quedar algo así, ajustadito. Después pruebas mirando así que gire la biela con el cigüeñal. Y que gire no dura. Ahora probamos los cambios con la llave. Miren, esta mariposa debe girar, ¿ve? ¿Lo ves? A medida que esta gira, ¿ve? Ve. Ya está. Primera, segunda. Tercera. Ve. Cuarta. Quinta. Y ahí está. A ver. Ve. Ve. Y ahí está neutro, ¿ve? Ya ves, es facilísimo. Esta es la clave cuando hace una buena armada, probar antes de armar por completo. Ahora introducimos un eje de cambios. Esto debe ingresar así, ¿ve? Ahí, ve. Exactito. Metemos la cremallera, esto. Así. Y ahora sí vamos a introducir los discos. Coloca su guachita para que se sujete. Y aquí vas a colocar los pi... Las pastas armadas. Yo la hago así, mira, ve. Ingresa una pasta y después ingresa un disco de metal. Así. Nuevamente otra pasta. Y así sucesivamente hasta que se lleguen las cinco pastas. Las pastas pueden ser armadas de dos formas. Así en línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O correr uno que vaya así al medito. Y va a quedar también muchísimo mejor. Cuando las pastas están en buen estado junto al plato, mire cómo queda parejito, ¿ve? Si este de acá queda muy un 10 porque no está del todo bien. Miren, parejito. Así tiene que quedar. Yo hago esta jugarreta y coloco un resorte y le coloco la tapa de las pastas para ajustarlo para que no se hable. Te debe quedar algo así, mira, ve. Si quieres lo mueves acá o si no le das a trabajar en línea ahí. No hay problema en mi caso. Yo lo muevo aquícito. Ahí para que trabaje mucho mejor. Y después lo vamos a colocar. Agarras y colocas así, mira, ve. Y esto lo mueves un poquito y ya está. Ese es todo. Esto giras para un lado. Agarras seguro de la que esté. Y las pastas y la introduces así. Yo la introduzo con desarmador. Tú puedes usar una pinza. Lo que tengas a la mano y te va a servir. Ya está, ve. Introduce cada uno de los resortes. Y volteas. Ajustas. Ajustas bien. Después agarras esto. Verificas que esto también nos tenga choclo. Introduce su pin. Ahí. De acá pasamos acá para introducir el piñón llorón. Miren, este es el famoso piñón llorón. La parte más hundida va hacia abajo y la parte más salida hacia afuera. Lo mueves moviendo esto y te va a ingresar así. Esto está compuesto por copa. Lo que le llamamos. Esto lo introduce encima ahí. Acá adentro lleva una guacha. Y sobre dentro lleva un perno como este. Lo agarras a su lado. Lo buscas y lo giras. Para ajustarle necesitas un dado o una herramienta extractora como esto. Lo introduces así. Miren, tiene patitas. Y esto lo presionas así. Usas la palanca de hundado. Un desarmador introduce por abajo así. Para que se agarre entre los dientes del piñón llorón y la cremallera. Y después agarras. Miren cómo. Acá está bien. Lo ves. Y se ajusta. Ya no gira. Y después lo sacas. Mira. Te debe quedar bien ajustadito. Porque esto incluye mucho a que tu moto no suene. Nada. Tapas así. Y después en pernas. Pernas. Y esto que tú miras aquí amigo. Se va vacío. Esto se lo deja así. Tal y como está. O en este lado de acá está compuesto por la copa. El piñón llorón. Las pastas. La cremallera. Y sus pines. Y la parte del pedal que se hace. Miren. Y después para introducir. Nos va a faltar solamente introducir la tapa. O sea esto. Te inclinas por el lado. De donde entra la patada. Lo muertes así. Sin miedo. Después. Y ya está. Mira. Empieza a empernar con este B. Con donde va el cable de embrague. Agarras ahí. Después. Coloca uno por uno sus pernas. Usa las manos para que quede bien tapado. Ajusta los pernos. Y después. Vas a agarrar ahí. Vas a voltear al otro lado. O sea acá. A la parte donde va. El magneto. La volante. ¿Qué sería esto? Esto por lo general ingresan acá. Así para que la bobina de baja o estator entre acá. En algunos casos esto se va al revés. Cuando tiene. Como por ejemplo la longsing va introducido hacia adentro. Así. Mirando. Pero en este caso. En esta amarillera se introduce así. Y lo que vas a guiarte es de esto. Mira. Esto debe ingresar aquí en la chaveta. Ahí. Y debe sonar así. Y ya está bien. Ajustado. Pones su perno. Que sería algo así como este. Mira. Y lo ajustas. Después pones un toque así como este. Las ajustas. A sujetar ahí. Y listo. Y lo ajustas bien. Así. Ajustas bien. Le ajustas bien. Ajustadito. Después coloco su tapa así. Y esto debe estar ahí. Ya está. Debe quedar así. Ve. Completamente armadito. Mira. Por donde lo veas. Tiene que estar bien armadito. Mira. Así es como te debe quedar una caja de cambios de motocicleta amarillera. Este tipo de armado de caja de motocicleta. Barillera. Tiene la Longsin. La One-Sin. La Honda. La Yamaha. La Suzuki. Todas parten de esa misma configuración de armado. Si tú tienes una moto Honda. Yamaha. Suzuki. China. Binele. Etcétera. Todos tienen esa similitud. Ya sea cada indillera o barillera. Bueno amigos. Espero que este video te sirva. Armar la caja de tu motocicleta. Para que tú seas un experto en armar. Y no recurras al mecánico para algo tan sencillo de hacer. Mira. Mira.